Bien amigos, tenemos un reporte sobre, muy lamentable porque no es la primera vez que los recibimos, sobre una mano negra policial, policial que inventa delitos contra empresas peruanas. Hay una grave acusación con pruebas que realizó el empresario huancadino Richard López, gerente general de Sazón López, contra efectivos de la Divín Crisantanita, acá en Lima, quienes acusan a esta empresa peruana de vender productos dañinos, a pesar de que autoridades sanitarias certifican lo contrario. Aún así, el mayor policía nacional, Juan Bulles, de dicha dependencia, insiste en investigaciones nuevas, misteriosamente, pasando por encima de documentos como el artículo 14 de la Fiscalía Provincial Penal de Lima, que en dictamen 270, expediente 3.2409, señala no haya mérito para una acusación. La gravedad aumenta porque no es la primera vez que se realizan estos operativos fantasmas sin citar a las partes afectadas y sin respaldo de entes pertinentes, en este caso DIGESA, del Ministerio de Salud, que corroboren, corroboren, no es cierto, la legalidad de estos hechos. Ante estas irregularidades, los ejecutivos de López acudieron a la dependencia de Santa Anita para denunciar la insistencia en realizar investigaciones. El mayor Bulles colocó a cargo de este caso al efectivo Jorge Díaz Mendoza, quien de manera prepotente rechazó el pedido legal de que si se realizan nuevos operativos, López sea informado. Este oscuro, este hecho sumamente oscuro se repite en diversas dependencias, quedando demostrada la existencia de toda una red que intenta destruir a esta empresa. Este es un asunto que se debe investigar, estimados amigos. Muy bien, ya nos ha ganado el tiempo, continuaremos el día de mañana, me dicen que todavía se nos está acabando el tiempo. Bueno, muy buenas noches amigos, nos estamos viendo mañana, doy paso a Cecilia Perea en la ciudad blanca de Arequipa.